El Papa Francisco ya nos tiene acostumbrados a romper el protocolo. En la audiencia de este miércoles, la primera de este 2014, ha vuelto a sorprender a los cientos de fieles que se congrebaban en la plaza del Vaticano. ¿Cómo? Bueno, pues invitando a un sacerdote a que subiera al Papa Móvil. Bueno, un sacerdote es un amigo y compatriota del pontífice que se desempeña en una parroquia del barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Francisco lo divisó entre la multitud de fieles, pidió que detuvieran su auto y, como vimos, le invitó a subir sin pensárselo dos veces y, aunque parecía tan atónito como los guardias que custodiaban al Papa, el sacerdote se subió al Papa Móvil y le acompañó en su tradicional recorrido. Ni qué decir tiene que el sacerdote, como vemos por esa sonrisa, estaba feliz.